Hablado en la previa Pelé y había dicho que por temas de agenda y de compromisos publicitarios tal vez se le complicaba asistir a la ceremonia para ser él el que encendiera el pebetero. Ahora los últimos reportes indican que un tema de salud también harían que Pelé posiblemente no puede estar esta tarde noche ya de río en el encendido de ese pebetero. Viene de una operación de cadera, Pelé, lo vimos en la Euro con un bastón y con ciertas dificultades para moverse. ¿Será un jueguito también de generar expectativas? Puede ser, no sería raro, ¿no?